Causa muy sonada, que se ha denominado incluso en un editorial del Diario de la Nación, como La Banda del Juez, que es la causa en la que está involucrado el juez Melasso. Hay también aristas en las que se compromete esta situación, y uno de los aspectos que se está investigando es si esta asociación ilícita no protegía de alguna manera mecanismos de delivery de droga en algunos camiones, a punto de esto, que realizaban transporte de diferentes especies, y también narcóticos o estupefacientes. De modo que efectivamente la situación de la droga está comprometida en muchos mecanismos de asociaciones ilícitas. En el caso de esta banda del juez, se ha producido en el día de hoy otra situación muy interesante, que es una investigación colateral por la cual la fiscal LACI, que es la que investiga la otra asociación ilícita, realizó seis allanamientos y tres detenciones, que debieron haber sido cuatro detenciones. ¿Y por qué no lo fueron? Sencillamente porque una de las personas solicitó eximisión de prisión, y las cinco personas que están imputadas son estas tres detenidas, más la que solicitó la eximisión de prisión, que es la secretaria de un camarista de casación, que también está procesado aquí, estaba procesado, que es el camarista Ordoqui, que está procesado en otra causa por la cual se le ha iniciado el jury de enjuiciamiento. Lo que quiero explicar con esto es que... Ah, perdón. Y esta investigación tiene que ver con defraudaciones referidas a escrituras públicas, a compraventas de inmuebles, en el ámbito del Departamento Judicial de La Plata. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está generando una ramificación tremenda, se está irradiando toda la problemática del ilícito en función de las investigaciones que se van llevando a cabo, que están claramente poniendo de manifiesto lo que era buena parte del poder judicial en la provincia de Buenos Aires, y particularmente en razón de este tema en la ciudad de La Plata. Gracias. Gracias.